Chequen esto que vamos a poner a prueba porque está genial, divertido, interesante Es un tinte temporal que cambia de color con el calor Es decir, si le acercas una plancha, si te lo calientas con la secadora O si sales a sol, va a cambiar de color Está bastante interesante, me lo pidieron mucho Y no fue tan sencillo de conseguir La marca se llama Pravana Vivido Mood Color Heat Activated Bueno, ya saben que mi inglés no es tan bueno Seguro lo pronuncié mal Gente que sabe inglés me puede ir corrigiendo Pero bueno, el chiste es que está bastante interesante como va cambiando de color Me pedí este que viene en distintas tonalidades Y lo padre de esto es que no va a ser permanente Sino que dependiendo tu mood del día pues te pones así de un color Y al día siguiente pues te lo pones de otro Y así vienen bastantes polvitos para que tengas bastantes colores Y te dure bastantes días Pero bueno, ya hablé mucho, está interesante Así que bueno, ahora sí ya menos lo hablaba más Pum pum y pongámoslo a prueba Entonces vienen aquí adentro una cosita que es una crema Que es la que la vas a mezclar con los polvos mágicos de los colores Vienen así, que son cuatro colores Y para eso nos va a ayudar mi queridísima amiga Luli Aquí está, bravo ¿Qué color vas a querer elegir Luli? Tenemos, este es gris, es gris, no, no, así se parece tu color Que ya la conozco yo perfecto, ya sé a dónde se va a ir Ella se va a ir a algo que diga rosa Entonces tenemos aquí otro que es color tropical peach Que no sé de qué sea, de violeta a rosa Es decir, primero este pelito va a agarrar tono rosa Y con el calor, con el sol y eso Va a agarrar tono No Estoy desvelado, estuve en una boda acá Y bueno ya, menos bla bla, ahora sí Pum pum y vamos a empezar También me lo voy a pintar yo, yo quiero ahorita de color verde En este caso, llámenme Rafa Polinesio y llámenla Lesslie Polinesia Así como los polinesios Vamos a tener nuestro pelito pintado Saludos a los polinesios Ni nos ven, ni nos quieren ver Pero bueno, sí por ahí algún día nos ven Hola Aquí vamos a echar la cremita primero Y les voy a mostrar cómo viene el sobrecito Ya le abrí aquí Ahí está, ese es el tono violeta Aquí está Y le echamos más violeta Creo que le puse mucho Ok, y después de aquí mezclamos Esto va a acabar hecho un nudo A ver, las cejas, las cejas se verían padres, ¿no? Así que cambien de cosas ¿Por qué no vas a tener las cejas negras? Y vamos a hacerle aquí una uniceja A ver Luli era guapa, ahora ya no lo es ¿Por qué no? Decide que la barba también Como si me ven en próximos videos con la cara verde ¡No! ¡No te pases! ¡No te pases, Sanacari! Ahí está, vamos ahora a ver si cambia de color Muy bien, pues así me quedó el pelo verde Pero si se fijan, aquí está amarillo Y eso es porque pues mi piel pues está calentita Y acá pues está a temperatura, digamos ambiente, fresco Por eso está verde Pero cuando me echo el aire ¡Wow! Como pueden ver pasa a amarillo Pero agarro una lata fría Y empieza a pasar a verde Ahí va ¡Wow! Y aquí no hay nada verde, ¿eh? Pero miren La verdad sí se ve súper impresionante Y el cambio de colores al instante Está muy divertido Pero un punto negativo es que cada sobre rinde para una aplicada Lo cual me parece muy poco por el precio Aún así, el producto cumple perfecto con su función Y por eso se merece un 9 ¡Suscríbete al canal!